Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Nos había quedado medio en el tintero lo último de la jornada de ayer, esos últimos partidos, digamos, así que vamos a continuar y vamos a hablar de esos tres encuentros. Vamos a hablar para empezar del papelón del equipo de Los Ángeles Lakers una vez más, una derrota realmente muy humillante contra un equipo que venía medio a los tumbos como era el equipo de Minnesota Timberwolves. Vamos a hablar también, por supuesto, de la grandísima y apabullante victoria del equipo de Golden State Warriors, la verdad que lo pasó por arriba, a un muy buen equipo como el Chicago World. Ya se acaban un poquito las excusas, digamos, de que Golden State no ha jugado contra nadie, bla bla bla. La verdad es que ayer tuvieron enfrente un muy buen equipo y los pasaron por arriba, absolutamente los pasaron por arriba. Pero vamos a iniciar con el partido, digamos, que en orden cronológico nos quedaba por allí, que era el partido entre el equipo de Denver Nuggets y el equipo de Atlanta Hawks. Fue una victoria medio clara, digamos, dominante del equipo de Denver. Denver jugó bien ayer, la verdad, tuvo un partido muy sólido. Denver está siendo uno de los mejores equipos defensivos de la NBA, que esto creo que no se lo esperaba nadie, porque la verdad, ver a Denver defendiendo de la manera que están defendiendo no era algo que uno preveía previo a la temporada. Uno esperaba, sí, que el equipo de Denver sea muy pero que muy bueno en ataque, porque obviamente tienen muchas variantes. Pero realmente en defensa, teniendo en cuenta que tenían un Michael Porter Jr. por allí, Will Barton tampoco es un gran defensor que digamos. Jokic menos, la verdad es que uno esperaba que más o menos el equipo fuera promedio, si se quiere, pero dominar así en ataque. La verdad es que está siendo medio como que todo lo contrario, en ataque el equipo le va medio bien, porque tiene sus jugadores, sus anotadores interesantes. Pero en defensa está descoyando de gran manera y realmente lo de Jokic defensivamente es como para sacarse el sombrero, jugador que sigue mejorando día tras día. Es un espectáculo, realmente acaba de ganar el MVP la última temporada. Y el tipo tiene ánimos como para seguir creciendo y seguir mejorando, como les decía anteriormente. Ayer fue un partidazo realmente de él, fue un partidazo espectacular. Una vez más, como no podía ser de otra manera, 22 puntos, 19 rebotes, 10 asistencias. De esos 19 rebotes, 5 fueron ofensivos, un par de pérdidas nada más, que con esas 10 asistencias obviamente es un muy buen ratio. No tuvo su mejor noche desde el triple, pero realmente es lo único que se le puede checar. Después hizo un partidazo excepcional y la verdad es que el resto del equipo acompañó, estuvo bastante bien. Aaron Gordon estuvo bien en el día de ayer, 23 puntos para él, 4 rebotes, 4 asistencias, buen partido. Jeff Green lo hizo muy bien también, Jeff Green habíamos dicho, iba a ser una pieza muy clave de este equipo. Cuando se termine de acoplar, realmente es una pieza interesantísima para estos Denver Nuggets. También Montemorris tuvo un partido, bueno, con unos 8 puntos, digamos, colaborando en su manera, digamos. No su mejor partido desde el tiro, pero bueno, haciendo lo que puede. Y Will Barton sí que no tuvo su mejor encuentro quizás, fue de lo peorcito quizás del equipo. Jugó 35 minutos igualmente, eso sí, porque realmente no tiene mucho más en cancha como para poner el equipo de Denver. Y desde el banco, bueno, Bones Highland, PJ Dosia, realmente ni tan mal. Esos minutitos que estuvieron por allí le dieron respuestas al equipo de Denver. 12 y 15 puntos respectivamente. Ya Michael Green jugó algunos minutos, Austin Rivers algunos minutos también. La mala noticia para el equipo de... para el equipo no, para los argentinos, digamos, que están mirando. Es que Campasso ha ido perdiendo minutos de una manera catastrófica y ya ni juega. O sea, claramente ha iniciado tan mal la temporada que no es tan nivel ni siquiera como para jugar 15 minutos. Y es entendible, realmente de parte del técnico, del coach malón de Denver Nuggets es entendible completamente. Porque uno no veía demasiado centrado ni demasiado colaborativo con el juego a Facundo Campasso. Realmente no lo veía nada bien. Veremos si se vuelve a ganar minutos. La verdad es que en el día de ayer tampoco es que Austin Rivers tuvo un partido excepcional ni nada. Por el estilo jugó realmente bastante, bastante flojo. Pero la verdad es que Campasso ha perdido casi todos sus minutos. En contraparte, Bones Highland, número 26 de este draft, digamos, rookie él, está muy bien. Realmente ya había jugado muy bien en el partido anterior y ayer una vez más 15 puntos para él. La verdad es que es un espectáculo de jugador y una vez más los Denver Nuggets drafteando muy bien. Por su parte, el equipo de Atlanta la verdad es que se está cayendo a pedazos de una manera espeluznante también, a decir verdad. Es un desastre lo de Atlanta en estos últimos partidos. En el día de ayer, Traian tuvo un partido bueno desde la anotación. Digamos, terminó con 30 puntos tirando 9 de 16 de campo. Fue un partido muy sólido para él. Tuvo algunos ayudantes, digamos, sobre todo en John Collins, que estuvo bien también, 26 puntos para él. Y Capella tuvo un partido bastante sólido en general, pero la verdad es que no lo ayudó nadie después. Y el banco, sobre todo, dejó mucho que desear. Ya no tenemos, digamos, esos jugadores como Werther, que anteriormente y en etapas anteriores, bueno, entraban desde el banco y te solucionaban todo. Gallinari no está a un buen nivel para nada, la verdad. Cam Reddish no está del todo mal, pero también está lejos del Cam Reddish que nos había sorprendido mucho en partidos anteriores. Hunter, perdón, tampoco lo hizo muy bien. Bogdanovic está más o menos con mucho altibajo. Y la verdad es que el equipo de Atlanta se ha ido cayendo muchísimo. Realmente se ha ido cayendo muchísimo. Están muy malas posiciones ahora mismo y veremos qué hacen como para tratar de solucionar esta cuestión. Lo vamos a ver al final del video cuando repasemos un poquito cómo han quedado las tablas. Pero realmente, o sea, lo de Atlanta es preocupante porque del equipo que llegó a finales de conferencia la temporada pasada no queda ni la sombra realmente, aunque los jugadores son los mismos. El juego no tiene absolutamente nada que ver y están penando incluso en ofensiva, que era algo que uno no esperaba. Este equipo de Atlanta en defensa, bueno, con los jugadores que tiene, con Trajan, con Collins, uno esperaba que, bueno, podía llegar a tener algún problemita por allí. Pero realmente que el ataque no funcione y no carbure era algo que no sé si se nos pasaba por la cabeza realmente. Y la verdad es que no, no está funcionando. Y es un problema realmente enorme para este equipo de Atlanta que veremos cómo solucionan estos inconvenientes. Pero hay que hablar también del equipo de Golden State Warriors. Los Golden State Warriors ya no quedan muchas palabras para definir a este equipo. Es un equipo increíble, es un equipazo, es un equipo que arrolla a todo el mundo, que le gana a todo el mundo, a quien ponen enfrente lo pasan por arriba. No es solamente que ganan, no es solamente que dominan, es que te pasan por arriba. Realmente partido tras partido hemos visto que estos Warriors están incluso cada vez mejor. Y la verdad es que es una locura, realmente es una locura de este equipo de Golden State. Ayer le ganaron al equipo de Chicago Bulls, un equipo que venía puntero en el este. O sea, no era un equipo malo ni nada por el estilo, como alguno podrá llegar a decir. Que bueno, Warriors le tocó un calendario medio fácil al principio, que sí que puede ser verdad. Pero cuando le tocó a algún rival difícil, le ganó tan bien. Entonces la verdad que lo de Warriors es una locura. Ya hasta altura, 119-93. Steph Curry tuvo un partido increíble una vez más. La verdad es que un espectáculo. Un espectáculo de lo de Warriors y ya no queda mucho por decir. Como les decía, la verdad es que está funcionando todo a las mil maravillas. 40 puntos para Steph, tirando además muy bien. 15 de 24 de campo, 9 de 17 del triple. Una locura completamente, con 4 rebotes, con 5 asistencias, un disparate. Lo que fue el partido de Steph Curry. Jordan Poole no tuvo un gran, gran partido desde el tiro. Pero igualmente esos 14 puntos, tirando 5 de 12 de campo. Ni tan mal, con un par de asistencias. Con 3 robos. La verdad que un partido bastante sólido. Kevin Loon incluso tuvo un partido medio sólido también. Bien, con 3 rebotes ofensivos, 10 rebotes en general. 4 puntitos en esos 20 minutos que estuvo. Tirando 1 de 5 de campo. Pero bueno, colaborando a su manera, digamos. Y Wiggins realmente no tuvo ayer quizás un mejor partido tampoco. Volvió a su nivel habitual. 15 puntos, sí. Pero tirando 5 de 15 de campo. La verdad es que sigue... Volvió, digamos, a tener esos porcentajes no tan buenos. Como había tenido a lo largo de toda la temporada. 0 de 4 desde el triple. No está tirando bien Wiggins en general a lo largo de este principio de año. Bueno, muy a los tumbos, digamos. Pero fíjense ustedes. O sea, Andrew Wiggins jugó más o menos. Kevin Looning aportando lo que puede aportar. Pero más o menos también. Tampoco es que tuvo un partido brillante. Jordan Poole más o menos también. Tiró 2 de 9 desde el triple. Tiró más o menos, a decir verdad. Y desde el banco, el equipo de Warriors tuvo sus momentos. La verdad que tuvo buenos momentos. Pero en general tampoco es que fue descoyante. Tampoco es que nadie puso 25 puntos desde el banco. Ni nada por el estilo. Bélica termina con 6 puntos. Y Guadala 8. Gary Payton 8. O sea, Otto Porter 5 puntitos. Kuminga jugó un ratito. Y jugó más o menos bien, la verdad. No estuvo del todo mal. No estuvo... No desencajó, digamos. Estuvo correcto, se podría llegar a decir. Metió incluso 8 puntos. Algunos en contragolpe con su fuerza, digamos. Cometió de más alguna falta. Pero bueno, por falta de... No sé, de veteranía. Por falta de experiencia, digamos. Pero la verdad que bastante correcto dentro de todo. No me disgustó para nada. Y Moses Moddy jugó un ratito también. Bueno, fueron 6 minutos nomás. Ni fun ni fa, digamos. 1 de 2 de campo. Un par de puntos. Un rebote. Correcto también. Pero la verdad que como les digo. El equipo de Warriors en general. Fíjense ustedes que tiraron 15 de 46 de campo. De triple, perdón. 32% off. Es un número malo. Directamente es un número bastante malo. Y así todo. Ganaron como por muerte. O sea, ganaron por 25 puntos al fin y al cabo. O sea, fíjense ustedes que Golden State Warriors. Jugando a media máquina. Jugando a un nivel lejos del que Golden State Warriors. Puede llegar a dar. La verdad es que la rompieron. O sea, es insólito. Es insólito porque uno le ve que este equipo de Warriors. Tiene margen como para seguir creciendo todavía. Es una locura realmente. Y la verdad es que ya uno. Como les decía en el partido anterior. Se le acaban las palabras para definir a este equipo de Golden State. Porque le pongan a quien le pongan enfrente. Te pasan por arriba. Y pueden tener incluso sus rachas. Alrededor de un partido. Digamos. Puede ser que algún cuarto no estén tan bien. El día de ayer. Por ejemplo. El primer cuarto no lo arrancaron de la mejor manera. O lo que sea. Pero es una cuestión de que este equipo de Warriors. Pone el pin en el acelerador. Y al que le pongan enfrente lo pasa por arriba. Lo pasa por arriba. Y ayer en un partido normal de Golden State. Porque ya te digo. No es que tiraron 60% de 3 puntos. Que vos decís. Bueno, tiraron así. No van a tirar nunca más. No. La verdad es que tiraron regular. Tirando a mal de 3. Y te ganan por 26 igual. Es una locura. Me parece demencial. Y el nivel de estos Warriors es increíble. Es increíble absolutamente. Sin algunos jugadores que le faltan por ahí. La verdad es que es una locura. Realmente. A uno se le acaban las palabras para nombrar a estos Warriors. A decir verdad. Es demencial. O sea. El nivel que han dado es increíble. Y se merecen realmente al récord que están teniendo. Son el mejor equipo de la NBA a día de hoy. Con diferencia. Con diferencia. Porque hemos hablado de Miami. Y Miami ha tenido altibajos. Hemos hablado de Utah. Y Utah ha tenido altibajos también. Pero lo de Warriors realmente. Todo. Todo lo que le pongan enfrente es que lo pasa por arriba. Y es demencial realmente lo que están haciendo. De parte de Chicago. La verdad es que Chicago no tuvo su mejor partido en el día de ayer tampoco. De Rosen. Estuvo flojito desde el tiro. Igualmente se las rebuscó para meter 18 puntos. Que no está tan mal. Con 5 asistencias. Ni tan mal en este aspecto. Pero tirando 4 de 13 de campo. La BIN tuvo un partido correcto a mi entender. Dentro de todo digamos. Tiró bastante bien. Y se las rebuscó también. Pero es que el resto no acompañó nada. O sea. El resto fue. Bastante, bastante malo. Los titulares la verdad que no estuvieron a la altura. Ni Javonte Green. Ni Tony Bradley. Ni incluso Lonzo Ball. El partido de Lonzo Ball fue muy malo ayer realmente. No solo en ataque. Sino también en defensa. Porque en ningún momento pudo defender a Steph Curry. Y en el ataque fue un desastre. 2 de 11 de campo. 1 de 7 desde el triple. 3 asistencias con 2 pérdidas. Al ratio también es malo. La verdad que fue un partido totalmente para el olvido. De un Lonzo Ball que se vio completamente. Fuera de sí digamos. Y completamente superado por el ataque del equipo de Golden State. En todos lados de la cancha. Y bueno. El banco tampoco es que ayudó demasiado. Caruso digamos que suele ser un bastión en este sentido. La verdad que no lo hizo bien. Cuando estuvo Caruso en cancha el equipo tampoco funcionó. Que es algo que suele suceder. Que el equipo con Caruso en cancha. Bueno. Lo hacen bastante bien. Ayer no. Menos 16 con Caruso en cancha. Alice Jones. Onderick Jones. Bueno. Aportando digamos lo que podían. Pero tampoco gran cosa. Así que bueno. 9 puntos para ellos. Pero no fueron suficientes. Digamos. Como para inclinar la balanza lo suficiente. Este equipo de Chicago. Realmente con Busevich es otra cosa. Se nota mucho su ausencia. Se nota mucho porque realmente Busevich es un jugador que no solo es muy bueno él. Sino que hace jugar además a todo el mundo. Uno ve que la lesión de Patrick Williams también ha dejado un hueco allí. Que es importante. Pero de igual manera uno no esperaba este sopapo que le dieron los Warriors al equipo de Chicago. La verdad. Uno esperaba una mejor cara. Uno esperaba que Chicago pudiera ser un poco de fuerza. O sea por lo menos si pudiera ser un poco de partido. La verdad es que el partido se liquidó muy rápido. Se liquidó muy rápido. Ya en el tercer cuarto ya no había partido digamos. Una vez uno veía que el equipo de Chicago arrancó un poco mejor la verdad. Porque el primer cuarto lo ganó Chicago. Creo. No me acuerdo por cuánto. Por seis. Lo ganó por seis. Y ahí ya Chicago. Bueno. Se veía medio bien. Pero en el segundo cuarto ya Golden State Warriors apretó un poquitito el acelerador. Y ya lo pasó. Le pasó a ganar digamos. Y ya en el tercer cuarto lo pasó por encima. O sea cuando se pusieron las pilas y tuvieron ganas de ganarlo lo ganaron. Y después ya está. O sea a mediados del tercer cuarto ya estaba todo dicho. Y Chicago nunca tuvo chance digamos de ponerse siquiera en partido más o menos. O sea fue un partido muy claro y muy sólido para este equipo de Warriors que realmente pasa por arriba todo el mundo. Y como les decía Chicago tiene algunos jugadores por allí que le faltan y que extraña. Pero realmente aún así la verdad es que uno esperaba un poquito más de ellos. Y qué hablar si no de parte de Lakers. Vaya si uno esperaba un poco más de ellos. La verdad es que lo de Lakers ayer es una vez más un papelón increíble. O sea increíble total. Yo les había dicho en partidos anteriores de Lakers que Lakers no venía jugando bien. Pero que yo valoraba de parte del equipo de Lakers el amor propio. Las agallas, las ganas de ganar que tenían y cómo dejaban todo en cancha. Bueno ayer volvieron a jugar muy mal. Quizás un poco peor incluso de lo que venían jugando anteriormente. Pero la verdad es que ni siquiera se vio eso tampoco. Ni siquiera se vio mucho entusiasmo ni muchas ganas. Y eso hizo que el partido sea un papelón terrible. La verdad terrible. O sea los Minnesota tiempos con muy poquito. Sobre todo en el tercer cuarto se llevaron el partido sin ningún inconveniente. Uno veía que el primer tiempo Lakers lo iba llevando. Lakers jugando regular digamos pero con un Minnesota que tampoco estaba teniendo su mejor noche a decir verdad. Como que iba de por ahí. El partido iba parejo. Lakers medio como que dominaba. Sin irse lejos nunca pero medio como que dominaba. Pero el tercer cuarto fue un bochorno como suele ser habitual a lo largo de esta temporada. Lakers, los terceros cuartos de Lakers son la muerte. Todo lo contrario a Golden State. Golden State los terceros cuartos te pasa por encima. O sea si volvés del entretiempo medio no sé en las nubes. La verdad que te pasan por arriba. Golden State te pasa por arriba. O sea Lakers es todo lo contrario. Lakers esos terceros cuartos no sé. No sé qué hacen en el vestuario digamos en el entretiempo. Pero vuelven dormidos pero completamente. Completamente. Y es una tónica que se ha visto toda la temporada. Más allá de un par de partidos que no sucedió. Los terceros cuartos de Lakers son un papelón. Muy habitualmente. Y esto bueno hizo que el partido termine cerrándose ahí. Porque ese tercer cuarto del equipo de Team Google. Fíjense ustedes. 40 a 12. Es un papelón. ¿Cómo vas a perder 40 a 12 un tercer cuarto de local? O sea no me entra a la cabeza. Y eso hizo ya que el último cuarto fuera completamente una cuestión de trámite. Digamos no. No se jugó el último cuarto. No se jugó. Ya ni bien arrancó un par de minutitos el último cuarto. Ya el equipo de Lakers puso a jugadores que realmente no suelen ser habituales por allí. Entonces a partir de esto. Obviamente el equipo como que tiró la toalla. Fíjense que Don Bouya por ejemplo jugó unos 8 minutos. Don Bouya no juega nunca. O sea así de grave fue la situación. Y un partido que estaba completamente perdido. Y un partido para el olvido. Realmente de Lakers no hay nada que aprovechar. No hay nada que decir. No hay nada que remarcar. O sea fue un partido en el que Lakers tiró muy mal. Veníamos diciendo partidos anteriores. Que Lakers estaba tirando mucho mejor de lo que se supone que un equipo tira. Porque en partidos anteriores. Lakers había llegado a tirar como un 50% de 3 puntos. Tirando un montón además. Y uno decía. Bueno esto es cierto que está muy bien. Que tirar bien obviamente siempre es una buena noticia. Pero esto no va a durar mucho decíamos. Cuando si Lakers digamos los últimos dos partidos tirando excelentemente como está tirando. Fue a prórroga. Cuando a Lakers se le cierre un poquito el aro y no tire tan bien. La verdad es que probablemente los va a perder los próximos partidos. Cuando empiece a tirar normal digamos. Y no tire a modo de superhéroe. Se puede llegar a decir. La verdad es que Lakers va a empezar a sufrir. Y fue tal cual. Lakers ayer tiró muy mal. O sea tiró peor de la cuenta. Tiró por debajo de la media. Podemos llegar a decir porque tiró un 22% de 3 puntos. Que es un desastre absoluto. Está claro. No va a tirar tampoco nunca más así. Pero hay que tener en cuenta también que perdió por muerte. O sea perdió con un cuarto enteramente sin disputarse. Y con un equipo de Timberwolves que te pasa por arriba. Timberwolves eh. Timberwolves reitero. Que es un equipo que venía horrible. Venía de 6 derrotas consecutivas. Muchas de ellas muy feas. Por mucha diferencia. Un equipo que no encontraba el rumbo por ningún lado. Y te mete una victoria alucinante. La verdad que es muy preocupante. Es muy preocupante. Lo de Lakers es muy grave. Es muy malo. Realmente el equipo juega cada vez peor pareciera. Más allá de la victoria. Se habíamos marcado que Lakers no estaba jugando nada bien. La defensa de Lakers es catastrófica. Realmente empezando por Westbrook. Y de ahí para atrás todos. Pero Westbrook como es el base. O sea es el que más se nota. Digamos porque es el primer defensor de todos. Y la verdad es que en general. Ni Baysmore está bien. Ni Ellington sabemos que te da defensivamente lo que te da. Bradley es lo mejorcito en defensa que tiene Lakers por ahí. Junto con Anthony Davis probablemente. Que también tampoco está a su nivel digamos. La verdad es que es muy pobre. Es muy pobre a decir verdad lo de Lakers. Y bueno esto hace que obviamente el equipo no funcione para nada. Hay que decir igualmente que desde el banco. Buena noticia para Lakers. Ray John Rondo jugó muy bien. Y una curiosidad enorme realmente a mi gusto. Es esta que ven por aquí. El equipo de Lakers con Ray John Rondo en cancha terminó más 17. Es una locura que un partido que perdiste por 24 puntos. Un jugador tuyo lo termine más 17. Siendo que el resto todos tuvieron más menos negativos. Y el más negativo de todos una vez más. Como suele ser habitual es Westbrook. El equipo de Lakers juega mejor sin Westbrook. Lo lamento mucho por los fanáticos de Westbrook. Que hay un montón del otro lado. Y que lo quieren mucho y bla bla bla. Cuando sale Westbrook el equipo juega mejor. Es increíble. Es insólito. Yo sé. Pero es así. O sea. Basta con ver los partidos nomás. Y el que no vea los partidos. Basta con ver esto. El más menos es lapidario. Y no es una cosa de un partido. Que puede pasar. La verdad que en un partido puede pasar cualquier cosa. Que el más menos sea el que sea. Porque se dio una determinada cuestión. Se te dio una racha en contra. Lo que quieran. Pero esto se ve partido tras partido. Tras partido. El equipo juega mejor sin Westbrook. Discúlpenme. Pero es lo que yo veo. Yo a Westbrook no lo veo aportando absolutamente nada. Suele tener un montón de pérdidas por partido. Ayer perdió 5 pelotas. La verdad. Con pases muy tontos. Encima. En el día de ayer. Apenas 3 asistencias. La verdad. Muy poquito para lo que es él como base. Más pérdidas que asistencias. Un día más. Y bueno. Eso sí. No tiró mal de campo. La verdad. Ha mejorado al menos en ese aspecto. Tiró 7 de 11. No estuvo mal en ese sentido. La verdad. Pero es muy flojo. El equipo no carbula. No fluye la ofensiva con él en cancha. No fluye la ofensiva. Y en defensiva. Es un lastre también. La verdad es que es un desastre en todo sentido. Y lo de Anthony Davis. La verdad. Que bueno. Ayer no estuvo mal tampoco. No me disgustó del todo. La verdad que se lo ve un poco mejor. Pero tampoco es ese líder que los Lakers necesitan. Claramente los Lakers extrañan mucho a LeBron James. En estos momentos digamos. En el que el partido realmente se te va de las manos. El equipo extraña a un líder de esas características. Y bueno. Después desde el banco. La verdad que tampoco tuvo alternativas. Que esto en partidos anteriores a LeBron James lo había salvado. En un partido lo salvó Carmelo contra Hornets. El partido siguiente contra Miami te salvó Malik Monk. Ayer estuvieron mal los dos. Y realmente no te dieron mucho. Son dos jugadores que son así. Son esto que ustedes ven. Son jugadores de rachas. Carmelo así como te gana un partido. Te lo pierde también. Ayer tiró uno de ocho desde el triple. Estuvo francamente muy mal. Malik Monk lo mismo. Uno de siete desde el triple. Tiró muy mal. La verdad que te dan lo que te dan. Y bueno. Sabes que no siempre podés contar con ellos. Cuando están bien. Te pueden ayudar un montón. Cuando están mal. Realmente no te aportan absolutamente nada. Porque además son dos jugadores también. Que en defensa son un lastre. También para el equipo. Porque defienden francamente muy pero que muy mal. Todo esto hace un cóctel realmente. En el que el Lakers es un equipo. Algo francamente muy flojito. Muy flojito. Y que deja mucho que desear. Y están. Incluso creo yo. Miren cómo será la cosa. El Lakers extraña a Austin Reeves. O sea. Austin Reeves es un jugador que realmente. No pintaba nada a lo largo de esta temporada. Un jugador que ni siquiera fue drafteado. La verdad es que el Lakers están extrañando. A un jugador así. A un jugador que simplemente sea un poco inteligente. Y que realmente defienda medio bien. Y tire decente. Eso ya. En este equipo de Lakers sería. Lo mejor que les pudiera llegar a pasar. Y la verdad es que yo sé que tiene lesionados Lakers. Un montón. Pero yo con una mano en el corazón. No creo que Horton Tucker. Ni que Kendrick Nunn puedan mejorar esto. Sinceramente. O sea. Kendrick Nunn es una especie de Malik Monk. Sabemos que algún partido te lo puede dar bien. Pero si entra mal. También te puede entrar mal. O sea. Y es un buen jugador y todo. Pero por algo también no lo renueva Miami. O sea. Es un jugador que tiene sus rachas. Tiene sus momentos. En defensa no es muy bueno. Y qué sé yo. Te da sus cosas. Y Horton Tucker yo creo que desde la defensa. Sí que puede ayudar un montón. Eso está claro. Pero en ataque es un jugador bastante nulo también. Tira muy mal de tres puntos. Veremos si mejora en algo en ese aspecto. Pero yo sinceramente no creo que sean jugadores que te van a cambiar lo suficiente. Este plantel de Lakers como para dar un salto de calidad. El que te lo puede dar es LeBron si está al 100%. El LeBron de Cleveland 2018 es el LeBron. Y sí. La verdad es que ese sí. Te puede dar un salto de calidad. ¿Volverá ese LeBron? No lo sabemos. Pero la verdad es que lo de Lakers deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Y se nota mucho una dependencia de LeBron que es increíble. Y sigue siendo increíble. La verdad es que ayer fue paupérrimo el nivel. Y fue un bochorno. Fue un papelón absoluto. O sea, perder de esta manera contra un equipo como son los Minnesota Timberwolves. No tiene ninguna lógica ni excusa alguna. Y la verdad es que los mismos jugadores después en conferencia de prensa dijeron. O sea, no hay excusa para esto. Ni las lesiones. Ni nada. La verdad es que jugamos horrible. Y no hay mucho más que decir. De parte de Timberwolves la verdad que a lo largo de estos últimos días sobre todo pedíamos un poquito más de Karl-Anthony Towns. Y la verdad es que ayer sí que lo hizo bien Karl-Anthony Towns. Ayer estuvo francamente espectacular. Se comió a Anthony Davis por momentos. La verdad que lo pasó por encima. Un Anthony Davis que ya se había visto muy complicado a la hora de defender a Debayo. A Debayo se lo comió también el partido anterior contra Miami. Los jueces lo terminan sacando del partido por sexta falta. Pero cuando Debayo estuvo en cancha fue muy superior a Davis. Y en el día de ayer Karl-Anthony Towns se lo comió a Davis también. En ataque Karl-Anthony Towns hizo lo que quiso realmente. En defensa, bueno, sabemos que le cuesta y a Anthony Davis ahí sí que se revolvió un poquito. Pero 29 puntos de Karl-Anthony Towns la verdad que fue un espectáculo en el día de ayer. Tirando 4 de 8 desde el triple. 11 de 17 de campo. La verdad es que un partidazo. Y se dio además que la verdad es que D'Angelo Russell jugó muy bien también. Y esto hizo que el equipo termine funcionando de muy buena manera. 22 puntos para D'Angelo. 8 de 19 de campo. 5 de 9 de triple. 7 asistencias. Fue un partido muy sólido para él. Junto con un Patrick Beverley que también estuvo muy bien con esos 11 puntos. Anthony Edwards no tuvo su mejor partido. 9 puntos no más. 5 pérdidas. La verdad que fue un partido medio discreto para él. Y un partido para Timberwolves que la verdad que fue medio discreto también. Pasa que tuvo esa racha, digamos, en la que Lakers no tuvo ninguna respuesta. Realmente esa racha fue matadora realmente. Ante un equipo de Timberwolves que terminó tirando 32% de 3 puntos. Terminó tirando 45% de campo. Muy flojito. Realmente también sobre todo desde el triple. Uno espera más de este equipo de Timberwolves. Pero así todo le dio para pasar por arriba al equipo de Lakers. Un equipo que está completamente desconectado de absolutamente todo. Y esa es la cuestión. Lakers tiene unos baches que realmente no les pueden solucionar. Todavía no los pueden solucionar. Como les digo, tiene unos terceros cuartos que suelen ser muy malos. Cuando el partido está parejo, digamos, sobre el final suelen cerrarlo más o menos bien en general. Pero la verdad es que en el día de ayer ni siquiera llegaron a eso. Entonces es un bochorno y es un papelón. Y realmente lo que hace esto es, bueno, que el equipo de Lakers esté un poquito más lejos de la zona de playoff directo. Pero bueno, todavía lo complicado que está la conferencia oeste hace que todo siga más o menos por el rumbo adecuado. Y que el Lakers todavía esté medio cerquita. Están ahora mismo a un partido, digamos, de los Clippers. No están súper, súper cerca, pero no están tan lejos tampoco. Pero sí es cierto que el Lakers se ha ido alejando. Y como decimos siempre, este inicio de temporada para el Lakers era muy fácil. Era muy fácil. Y realmente el Lakers no lo aprovechó. Están con récord de 7-6. Cuando se empiece a venir lo complicado para el Lakers, ahí ojo, ahí ojo. Porque la verdad es que Lakers va a tener partidos muy difíciles de manera consecutiva. Y pueden empezar a caer aún más. Y la verdad es que Lakers llegar a play-in no sería lo ideal. Podemos llegar a decir. Golden State sigue muy arriba. Es el mejor equipo de la actualidad. 7 ganados de manera consecutiva. Una locura del Golden State. Phoenix Suns sigue por allí con esas 7 victorias consecutivas. También ganaron ayer sin problema tampoco contra el equipo de Memphis. La verdad que es un espectáculo. Ya están completamente encendidos los Phoenix Suns también. Y ha quedado más o menos así la tabla. Está ya más o menos tomando un cierto color. Tomando un cierto dinamismo si se quiere. Y está bastante a la mano tal y como uno lo preveía. La sorpresa de la temporada es esta. Golden State Warriors están en... Perdón. Oklahoma City Thunder están en play-in. En el último lugar de play-in. Los Sacramento Kings se han caído. De gran manera la verdad. Han perdido un montón de partidos consecutivos. 4 de manera seguida digamos. Y Minnesota que realmente venía muy mal. Con esto como que corta un poco la racha. Hoy Minnesota juega contra Clippers. Ojo con ese partido. Puede llegar a ser un partido interesante para que Minnesota se meta en una zona un poquito mejor realmente. Minnesota ganando un par de partidos se mete a play-in de vuelta. Y van a ser un buen equipo digamos. Pero la verdad es que no parece que Minnesota... No sé. Veremos si este partido es un punto de inflexión. Esa va a ser la cuestión para los Timberwolves. De lo contrario volverán a la racha habitual si se quiere. Y bueno Portland ahí con esa victoria que consiguieron. Sumaron un poquito más y mejoraron un poquito más también. Están un poquito más lejos digamos de las posiciones más... De más abajo. Y después ya se descuelga. Hasta aquí. Hasta San Antonio más o menos. Hay equipos medio... Medio decentes. De aquí para abajo ya está. O sea... Houston y New Orleans esto ya es irreversible. New Orleans aunque vuelva Zion la verdad es que no tiene mucha chance. Y realmente o sea por ahí va la cuestión de la conferencia oeste. Mientras que en el este obviamente sigue todo más o menos igual. Con la excepción de que Brooklyn ya está segundo. Con la victoria de ayer de los Nets se ponen en segundo lugar. Ya están muy cerquita de Washington Wizards. Y le han pasado al equipo de Chicago. Unos Chicago Bulls. Que bajaron una posición también. Pero bueno realmente están bien de todas formas. Cleveland, Philadelphia, Miami. Todos por allí más o menos lo predecible. Se puso Toronto por allí. Y el equipo de New York ha empezado a bajar posiciones. Porque realmente no le ha ido bien en estos últimos partidos. Han perdido los últimos dos de manera consecutiva. Eso ha hecho además que Charlotte suba alguna posición al haber ganado los últimos dos. Y Boston ya se mete por allí digamos. Y con la victoria de ayer se mete bien en posición noveno. Digamos ya están en el récord de 50%. Que no está del todo mal. Y bueno ya empiezan digamos como que a asomar la cabeza un poco. Y empezar a mejorar de a poquito también. Milwaukee sale por su parte de la zona de play-in digamos. Normal porque con todas las lesiones que han tenido es complicado realmente de estar tan bien. Pero Milwaukee cuando estén todos sanos uno sospecha que van a funcionar de gran manera. Yo lo tengo bastante claro al menos. Y tampoco están tan lejos porque están a un partido y medio nomás de las posiciones de play-off directo. El este la verdad que está muy apretado realmente. Indiana está por ahí cerca también la verdad. Y el que está muy mal es Atlanta. Atlanta se ha caído también. Es otro equipo que se ha descolgado de una manera espeluznante. O sea lo de Atlanta es pésimo. Es muy malo. Han perdido los últimos seis de manera consecutiva. Han perdido los últimos ocho de diez digamos. Van dos o ocho los últimos diez partidos. La verdad que es un desastre lo de Atlanta. Y tendrán que mejorar mucho ya. Porque se complica. La verdad que la conferencia este está muy difícil. Y remontar esa situación está complicadísimo realmente. Están a dos partidos y medio ya del décimo lugar. Es bastante. La verdad que es bastante. Es obviamente muy remontable. Pero para remontar eso tendría que ganar Atlanta de manera consecutiva cinco partidos. ¿Con qué gana Atlanta cinco partidos seguidos todos? Un equipo que va dos ocho de los últimos diez. Y perdiendo los últimos seis consecutivamente. O sea es muy complicado. Es muy difícil para el equipo de Atlanta que tendrá que espabilar ya. Y Indiana lo mismo. O sea Indiana tiene partidos de los muy buenos. Pero después pierde contra Denver sin medio equipo. Y la verdad que sorprende un poco. Indiana tendrá que encontrar regularidad si se puede meter por ahí. Es muy temprano como para dar análisis así tan definitivos. Pero la verdad que hay algunos equipos que tienen que despertar ya mismo. Porque si no se les va a complicar. Y bueno Orlando y Detroit ya están digamos pensando más en el tanking que otra cosa. Me da la sensación de que ya esos equipos ya está. Hasta Atlanta podemos ponerlo por ahí porque es un equipo del año pasado dado muestra. Pero realmente o sea. Habíamos dicho en algún momento que Atlanta veremos a ver qué hacen. No vaya a ser cosa de que fue un equipo de un año. Y ya esa buena racha que tuvieron durara solamente la pasada temporada. Veremos cómo lo hacen. Pero la verdad es que el arranque de temporada muy factiblemente no podría ser peor. Así que bueno hasta aquí el video del día de hoy. Hablando un poquito de lo que ha sido la jornada de ayer. Les dejé también por ahí arriba el video hablando de los partidos anteriores. Digamos. De la conferencia este en general. Porque realmente los partidos de más temprano son del este. Así que bueno. Si les gustó igualmente se agradece el like. Suscripción, campanita, todo eso que ustedes saben que ayuda un montonazo a decir verdad. Y nos vemos la próxima.